Los primeros versos dicen Que quiere decir Tan dulce, tan sonoro, tan sonoro, tan dulce, tu hablar y tu mirar Es interesante, para abundar un poquito más en la traducción Este tan sonoro en el náhuatl no se refiere a un sonido fuerte Sonoro no se refiere a que suene fuerte Este sansilinki es un sonido que es rico en armónicos Que es agradable al oído, que es fino Por lo tanto, me parece que hay una coincidencia muy interesante Entre el sonido propio de los instrumentos antiguos Rico en armónico, que no es fuerte, que es agradable, que es dulce Con estos versos con los que abre el canto de amor Me parece una coincidencia muy afortunada Y bueno, ahora les voy a interpretar esta versión de La Indita De Juan Molina Que realicé para el grupo Segrel en la guitarra barroca Y bueno, ahora les voy a interpretar esta versión de La Indita Una Indita en su chinampa Estaba cortando flores Y el Indita la miraba Y cantaba sus amores San Zilinki, San Zopeli Motla torsin, motla txialzin Ikuaki manjetlanesi Tepe tzalan planestira Toto tzitzin papatlani Tzitzin guinit loka meiali Ikuaki manjetla iwa Tepe tzalán, motla txialzin Tepe tzalan, motla txialzin Ikuaki manjetla, motla txialzin Oyejko, motla txialzin Ikuaki manjetla, motla txialzin Ikuaki manjetla iwa Ikuaki manjetla, motla txialzin Tecla Tlamash, Tlimokaltepa, Tlequacual, Sinti Yolkenka. Masa naška, Masa mostla, Tomikilika naška nkema, On patetla ki in kui kapa, Torne uan kinte kui kaske, San silinki, San sopeli, Motla dolsi, Motla ci arsi, I ku akima ndiet lanesi, Tepet salat lanesh tia. Hvala što pratite kanal. Gobierno de México